Meditaciones para el tiempo de la Navidad y de Epifanía Del Padre Nicolás Avancini, tomado de las meditaciones sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Dispongámonos a hacer este momento de oración, elevando a Dios nuestro pensamiento y nuestro corazón Y digamos Benignísimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor Para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado Y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Que dispongas nuestros corazones con humildad profunda Con amor encendido Y con tal desprecio de todo lo terreno Que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna Y more eternamente Amén Pater Noster Cuiés Inchelis Santificetur Nomentum Adveniat Reiniuntum Fiat voluntas Tua Sicut Inchelo et Interra Pane Nostrum Cotidianum Dano Bisodie Et dimite nobis De Vita Nostra Sicut et nos dimitimus De Vitoribus Nostris Et nenos inducas Intentacionen Set libera nosa malo Amén Ave Maria Gratia plena Dominus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et benedictus fructus ventris Tui, Jesus Santa Maria Mater Dei Hora Pronobis Pecatoribus Nunc et in hora mortis nostre Amén Gloria Patri Et Filio Et Espiritu Isanto Sicut erat In principio En nunc et semper Et in secula seculorum Amén Día 8 de febrero Las palabras de la madre al hijo hallado 1. Hijo ¿Cómo lo habéis hecho así con nosotros? Habla la primera la madre Porque el afecto del amor Dice Simón de Casia No se pudo contener más Llámale hijo Esto era conocido de todos No le llama a Dios Que era de los demás ignorado No quiso pronunciar palabra Que redundase en alabanza suya Aquel ¿Cómo así? No es de reprensión Dice el cartujano Sino una piadosa queja Muestra el dolor que tuvo Y no inquiere curiosamente su causa ¿Cómo lo hiciste así con nosotros? No dice conmigo Para significar el dolor En que la acompañaba su esposo Y para que de esto también le tocase A José su alabanza Pues mostraba amar al que sentía perdido Aquel así Exprime la grandeza del dolor Como la del amor aquel Así amó Dios al mundo Repara cómo en palabras tan pocas Nos proponen tanto que imitar Dos Tu padre y yo doloridos Toma la primera la virgen la vez De hablar a Cristo Contando lo que hicieron Da la primacía a José Aquello fue efecto del amor Esto de humildad y reverencia Con el que era cabeza de la familia Como era humildísima Dice San Agustín No se le anteponía ni por su dignidad Ni en el orden de nombrarse Esto puedes procurar seguramente Que te aventajes a todos En el amor para con Dios Mas en los demás Has de ceder a todos Con humildad y reverencia No tanto en las palabras Cuanto en el vil interior A precio de ti mismo 3. Te buscábamos con dolor Significa que buscaban remedio a su dolor No paraban precisamente en dolerse De haber perdido a Jesús Mas pasaban a buscar el alivio de su pena No basta sentir haber perdido a Jesús Si no pones diligencia en hallarle Por eso se retira tal vez Para que le busques Deleitase con el afán de quien ansia Por hallarle Y encontrado da el gozo colmado y lleno No caigas pues de ánimo Si le perdiere Sino búscale y le hallarás Concluyamos nuestra oración Implorando la intercesión De la Santísima Virgen María Y del glorioso Patriarca San José Soberana María Que por tus grandes virtudes Y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios Te escogiera para madre suya Te suplico que tú misma Prepares y dispongas mi alma Para celebrar el nacimiento De tu adorable hijo Oh Dulcísima Madre Concédenos recibir a tu Hijo Con tu pureza Humildad y devoción Tu profundo recogimiento Y tu divina ternura Para que seamos un día Dignos de verle Amarle y adorarle Por toda la eternidad Oh Santísimo San José Esposo de María Y Padre putativo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios Porque te escogió Para tan altos ministerios Y te adornó Con todos los dones proporcionados A tan excelente grandeza Por el amor que le tuviste Al divino niño Te ruego la gracia De abrazarme En fervorosos deseos De verle y recibirle sacramentalmente Hasta que lo vea Y goce en el cielo Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sed la salvación mía Glorioso patriarca San José Ruega por nosotros Santos ángeles custodios Rogad por nosotros Santos patriarcas Profetas y justos Que aguardasteis la llegada del Mesías Rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios Rogad por nosotros Querido hermano Si te ha gustado esta meditación Compártela con tus familiares y amigos Ave María Purísima Sin pecado concebida